Pumabamba Hoy te canto Con sentimiento Este hermoso ramillete de canciones ¡Eso! ¡Así, así! Maca, maca, marabuero ¿Por qué cantas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de mi amada Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo No lloro ni tengo pena Buena vida estoy pasando Pichuichanga malicioso ¿Por qué cantas tan temprano, sabiendo que estoy durmiendo en los brazos de mi amada? Recuerda cariño mío cuando juraste quererme, tomándome entre tus brazos nunca, nunca olvidarme ¿Dónde están esas promesas que tú me hiciste ante un altar? ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante un altar? Y si los dos cometimos aquel error de queremos, yo nunca fuiste sincera al decir que me querías ¿Para qué seguir pidiendo más cariño, más cariño? Tú has tu vida, yo la mía, así es mejor para los dos Y así te canta, Erick Vergarae, con sentimiento, para mi hermosa provincia, o mamanta, eso sí Y si los dos cometimos aquel error de querernos, yo nunca fuiste sincera al decir que me querías ¿Para qué seguir pidiendo más cariño, más cariño? Tú has tu vida, tú has tu vida, yo la mía, así es mejor para los dos Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir, sabiendo que fuiste tú a quien yo tanto amé Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir, sabiendo que fuiste tú a quien yo tanto amé Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir, sabiendo que fuiste tú a quien yo tanto amé Cómo no voy a llorar, sabiendo que fuiste tú a quien yo tanto amé Pero qué bonito Zapatiarito, zapatiarito Música Música